Inventario 17B92186 corresponde a un vehículo Nissan Sentra modelo 2000 color verde Este vehículo presenta daños por inundación Su fase delantera presenta varios tallones, cuenta con su parrilla, paro derecho, aparentemente en buenas condiciones La pintura del cofre ya quemada, cuenta con su emblema Su faro izquierdo, en el interior cuenta con agua, la fascia dañada, lado izquierdo Pasamos a la parte del motor Su motor aparentemente completo, cuenta con su batería, su portafiltro de aire desarmado Alcanzamos a abrir el filtro de aire húmedo Cuenta con aceite de motor, el nivel no es el correcto, su aceite demasiado quemado, demasiado sucio Su aceite no se alcanza a ver contaminado con agua Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placasero, ligeramente doblados Doblados, llantas desgastadas, un 40% de vida, la salpicadera rayada Parabrisas en unas condiciones, el espejo izquierdo roto Las puertas presentan varios tallones, su pintura también quemada, igual que la pintura del toldo Pasamos al interior, vestiduras de tela, su asiento roto El vehículo es estándar, no cuenta con estéreo, la alfombra mojada en la parte delantera Alcanzamos a abrir el agua Parte trasera, vestiduras sucias, su alfombra mojada, llena de agua Su faldón izquierdo abollado, la calavera rota, su fascia tallada, tapa cajuela, cuenta con sus emblemas Su pintura ya quemada La calavera derecha también rota Su fascia presenta varios tallones, el faldón abollado Pasamos a abrir su faldón, las puertas, varias abolladuras en la parte superior Sus rines placasero, ligeramente doblados, llantas desgastadas Cuenta con su espejo derecho, la salpicadera rayada